Ahora vamos a aprender a tejer estos zapatitos que esta muestra está hecha para un bebito de 4 a 6 meses porque lo hemos tejido con aguja de 3 milímetros, pero si ustedes desean más pequeñito pueden hacerlo con 2 milímetros. También tiene de adorno una cinta que en todo caso a ustedes si desean le pueden poner pompones o cualquier tipo de adorno. Los materiales que necesitamos para hacer estos zapatitos son 35 gramos de esta lana BB, en este caso es con brillitos pero ustedes pueden poner la que ustedes desean. Luego la muestra yo la he hecho con aguja de 3 milímetros, pero si ustedes desean más pequeñito los zapatos pueden tejerlo con aguja de 2 milímetros. En este caso hemos adornado con cinta, pero si desean pueden hacer cualquier otro tipo de adorno, pompón, en fin. Luego la tijera, demos el pasacintas y la aguja para coser. Para tejer este zapatito empezamos por la parte de abajo, o sea por la suela y luego vamos subiendo hacia arriba. Hemos usado varios puntos, este es el punto Santa Clara, luego tenemos el punto elástico, luego también en la parte de acá arriba es el punto arroz y terminamos con jersey. Para tejer estos zapatitos hay que poner 58 puntos y la primera hilera se tejen todos los puntos al derecho. Ustedes van tejiendo todos estos 58 puntos al derecho. Entonces vamos a comenzar con aumentos. Tejemos 28 puntos, ustedes van tejiendo 28 puntos y luego en el siguiente punto hacen un aumento. Entonces levantan la parte, o sea el punto de abajo y aumentan. Ese sería el primer aumento. Y en el siguiente punto vuelven a hacer otro aumento. Es igualito, levantando la parte de abajo y tejen y tejen el aumento. Y terminan de tejer la hilera. La siguiente hilera la tejen como estamos haciendo punto Santa Clara, toda la hilera en Santa Clara. Ahora vamos a tejer la cuarta hilera en la que hacemos el segundo aumento. Entonces ahora tenemos que tejer 29 puntos, todos los puntos al derecho. 3, así hasta llegar a los 29 puntos. Una vez que ya tienen tejidos los 29 puntos, hacen otra vez dos aumentos. Levantando el punto de la hilera anterior, lo tejen. Acuérdense que siempre todos los puntos al derecho. Y el siguiente punto también, levantan el punto de abajo y lo tejen. Entonces acá ya sería el segundo aumento. Con esto deben tener 62 puntos en esta hilera. Una vez que terminan esta hilera, tejen 22 hileras más, siempre todos los puntos al derecho. La hilera 27, ustedes tejen 26 puntos y luego marcan con una argollita, ya, 26 puntos. Entonces ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ya, entonces el décimo, que es el último punto con el primero de los demás puntos, ustedes lo tejen 2 puntos juntos. ¿Ven? Ya, entonces esa sería la hilera 27. La siguiente hilera, dan la vuelta al tejido y ustedes tejen los 9 puntos, que es centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, acá está la marquita del décimo, sacan la marca y este último punto con el primero del tejido, lo tejen también 2 puntos juntos. ¿Ven? Entonces ustedes, por 16 hileras comenzando, o sea, serían ahora 14 porque decimos 2, van tejiendo. Dan la vuelta, tejen los 9 puntos y el décimo lo unen con los puntos que están en espera. Así, ustedes tienen que tejer 16 hileras. Una vez terminadas las 16 hileras, ya está formada la punta del zapatito, entonces terminamos de tejer toda la hilera. Entonces ustedes terminan de tejer toda la hilera. Luego, después de terminar de tejer toda la hilera, entonces tejemos 2 hileras más. Una, la siguiente hilera, la tejemos al derecho y la siguiente hilera la tejemos todos los puntos al revés. Terminada estas 2 hileras, hacemos el pasacintas y comenzamos así, 4 puntos al derecho, 2, 3, 4, luego hacen una lazada y 2 puntos juntos. Y siguen así, tejen 6 puntos al derecho, hacen 2 puntos juntos, lazada. Luego, vuelven a repetir 6 puntos al derecho, 2 puntos juntos, lazada. Ahora tejen 4 puntos al derecho y comienzan con lazada, 2 puntos juntos. Luego, tejen 6 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos, luego tenemos 6 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos y terminan con 2 puntos al derecho. Una vez que termina el pasacintas, la siguiente hilera la tejen todos los puntos al revés. Una vez que se ha terminado de tejer el pasacintas, entonces hay que tejer 14 hileras de punto elástico 1 a 1, o sea, un derecho, un revés. Luego, de las 14 hileras, vamos a tejer 17 hileras en punto arroz, que es un punto al derecho, un punto al revés y la siguiente hilera, ustedes encima del punto derecho, tejen revés y encima del punto revés tejen derecho. Entonces, una vez que tejen las 17 hileras, el tejido les va a quedar en esta parte izquierda. Entonces, ustedes van a tejer así, ¿no? Acá ya van a comenzar a tejer. Entonces, van a tejer 5 hileras de jersey al revés, ¿ya? Una vez terminadas las 5 hileras del jersey revés, entonces ustedes van a cerrar el tejido, pero al derecho. Ustedes van cerrando todo el tejido al derecho para que cuando den la vuelta, ¿ven? Les quede esta cadenita, ¿ven? Entonces, así, cuando se voltea, ya cuando está listo el zapatito, queda muy bonito. Cuando cierran el zapatito, hay que dejar un hilo largo para poder coserlo. Entonces, ensartan el hilo a la aguja y vamos a coser. Entonces, ustedes doblen el zapatito y enfrentan derecho con derecho. En este caso, que este tejido se va a voltear hacia la derecha, digamos, entonces hay que tejerlo por el derecho. Ustedes voltean el zapatito y estas 5 hileras de este punto jersey, ustedes lo tejen por el derecho. O sea, enfrentando los reveses. Entonces, comienzan a tejer con la puntada del costado. Entonces, así, agarrando un nudito de un lado, agarrando otro nudito de otro lado y así van cosiendo hasta llegar al punto arroz, al comienzo del punto arroz. Así queda la costura, pero cuando se voltea, ¿ven? Se ve la parte en que no se nota. Luego, comenzamos a coser la parte del arroz. Entonces, ustedes van tomando el nudo, los nuditos, pero la parte de adentro del nudo, no el borde de un lado. Y luego toman el siguiente nudito, pero acuérdense que la parte de adentro, no el borde. Entonces, así van tejiendo todo el arroz. Una vez que terminan de coser el arroz, entonces hay que coser el punto elástico, siempre procurando que coincidan el punto elástico, ¿ven? Entonces, ustedes van cosiendo y luego que el pasacintas coincida. También siguen tejiendo por el punto Santa Clara hasta la parte de comienza la suela. Acá, ya cosí todo el costado, entonces ahora toca coser la suela. Se hace igual, con la misma costura, ustedes cogen la parte, pero acuérdense, este es el borde, ustedes cogen adentro, ¿ya? No es en el mismo borde. Entonces, luego pasan al frente, igual. Tiene un borde, que es el que hemos iniciado, el tejido, entonces ustedes pasan por encima del borde para que se una solamente el tejido, ¿ven? Así. Entonces, así van cosiendo toda la parte de abajo del zapatito, toda la suela. Una vez que terminan de coser la parte de la suela, entonces hacen un nudito y lo pierden en la costura, ¿ya? Por atrás, o sea, ustedes lo voltean al revés y pierden el hilo. Así ya queda el zapatito terminado. Ahora vamos a colocarle la cinta, ¿ven? Acá, en el centro del empeine o de la parte de la punta del zapatito, quedan dos huequitos. Entonces, ustedes comienzan por un huequito, pasan al siguiente, luego, así, van dando la vuelta para poder hacer el lazo con la cinta, que si ustedes desean, pueden ponerle también pompones con cordón, en fin, eso ya depende de ustedes. Se va pasando la cinta, ¿ven? Entonces, tiene que salir exactamente en el otro lado, así, para poder formar el lazo. Una vez que ya hicieron el lazo, entonces se dobla así. El zapatito, ustedes lo doblan y toda la parte del punto, este arroz, queda doblado, ¿ven? Y el borde, que es el punto jersey al revés, se forma como un cordón, ¿ven? Entonces, así ya queda terminado el zapatito.